Hola caballistas y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo la segunda parte de Obelix El potro que se arranca cuando lo intentas andar Si os habéis perdido el primer vídeo os lo dejo por aquí Y podréis ver las arrancadas que digo porque están grabadas Yo no tengo mucho tiempo libre y mis horarios con los de Monse no son muy compatibles Y si a eso lo sumamos que tengo 40 minutos para llegar a la hípica donde Claudia tiene Obelix La conclusión es que solo puedo ayudar a Monse una vez a la semana Eso quiere decir que tenemos que intentar avanzar lo posible cuando yo estoy con ella Pero con cuidado para no bloquear Obelix y retroceder en la doma Precisamente el día siguiente que yo podía ir a ayudar era un día de lluvia Un día ideal para avanzar en la doma de un potro Una pista grande, cubierta, en la cual nunca había trabajado el potro Y por si no fuera bastante, lleno de gente haciendo clases de equitación Las cosas no podrían estar más en contra Aún así, podéis ver a Obelix bastante tranquilo No se asusta de los caballos que le pasan por el lado Ni aunque sea trotando, ni galopando Se le ve bastante relajado Como dije en el primer vídeo, Claudia ha hecho un gran trabajo desensibilizando al potro Para poder hacerle la primera monta a un potro y la experiencia sea buena El potro tiene que ir perfectamente a la voz Cambiar de aire y parar a la voz Y eso es porque cuando tienen el jinete encima Son mucho más susceptibles a la presión corporal que les puedas hacer para que avancen Esa presión corporal que sin jinete es adecuada Con jinete puede ser muy excesiva Me di cuenta desde el minuto cero que el caballo no iba demasiado a la voz Podéis observar en el vídeo que Claudia tiene que ir persiguiendo al potro Para que no baje de aire El fallo que ha tenido Claudia es que no tenía una tralla Sino una fusta muy larga Imagino que en su momento era una tralla que se le rompió la tira que lleva Y se transformó en una fusta larga Con una tralla en las manos A la que baja el ritmo o baja de aire Con tan solo hacer chasquear el fuet Ya le das la presión que necesitan Y aprenden a no bajar de ritmo Pero si acostumbras al caballo A perseguirlo todo el rato Para que avance A la que no lo persigas Desaparecerá esa presión Y el caballo disminuirá de aire Así que hay que enseñarlos a mantener el aire Sin tener que estar aplicando presión constantemente al caballo Fijaros en el galope Aquí está dando cuerda al caballo Y Claudia Al ser un aire más rápido Claudia se cansa más porque tiene que ir más deprisa Y el potro necesita más presión que cuando va al trote Ya que el galope es más esfuerzo para el potro Con una tralla la presión la puedes hacer detrás del potro Para que avance hacia adelante En cambio con una fusta tienes que posicionarte detrás del potro Y si das cuerda solo El círculo no puede ser muy grande Si no, la fusta larga no llega a hacer presión por detrás Eso con una tralla no pasa En vista de este problema Yo no podía hacer esta presión cuando Monse estuviera montada Así que cogí el potro y le enseñé a retirarse de mi Y que abriera el círculo cuando le aplicaba presión detrás Esto era para que Obelix me entendiera Cuando Monse estuviera montada Y no tuviera que hacer mucha presión Para que no se arrancara Al principio lo tecó un poco con la fusta Porque Obelix no me entendía Pero luego la prendió rápido Y finalmente ya estaba preparado Para que Monse se subiera E intentara andarlo un poco de la mano Y si va bien la cosa Ir dejando cuerda Para que se pudiera dar cuerda con Monse montada Repetimos los mismos pasos que la última vez Primero lo andamos mientras le tocábamos los estribos Y lo acariciábamos sobre todo la parte derecha del potro Que es la parte que solemos trabajar menos Ya que todo lo hacemos desde el lado izquierdo Si es cierto que las primeras veces Cuando notaba que se le acariciaba la parte derecha De donde iba a ir la pierna El caballo se paraba y no quería andar Pero esta vez parece que ya lo tenía bastante asimilado Podéis ver en el vídeo que el potro No se le ve ninguna intención de parar Mientras se le está acariciando Eso era buena señal Ya que nos indicaba Que no habíamos retrocedido en lo aprendido hasta ahora Era momento de colgarse de la montura Para que el potro anduviera notando algo de peso Esto en el primer vídeo No lo he enseñado porque no estaba grabado Pero también se hizo Tengo que puntualizar que la primera vez Se hizo bastantes veces esto Porque el potro no respondía muy bien Y la pobre Monse se dejó los brazos Porque hay que hacer fuerza para mantenerse así en la montura Según nuestras sensaciones El potro estaba preparado para ponerle el peso Teníamos que ir con cuidado Ya que había muchos estímulos externos para el potro Los caballos que estaban en la pista dando clases No ayudaban mucho También yo tenía que estar muy atenta Porque no solo peligraba la seguridad de Monse Sino que también de las personas que estaban montando en la pista Si yo, el potro, no lo podía controlar Había la posibilidad que se llevara alguna persona Que estaba dando clases allí Así que quisimos asegurarnos mucho De lo que el caballo transmitía Cuando Monse ponía su peso en la montura El rato que estaba Monse colgada de la montura Tanto Monse como yo Analizábamos el potro cada vez que pasaba un caballo trotando por su lado Es por eso que estuvimos un buen rato allí paradas Estábamos estudiando el potro Si se tensaba Si estaba relajado Si los caballos afectaban al estado de Obélix Todo es leer el lenguaje corporal para intentar evitar sorpresas no deseadas Al ver que el potro se portaba bien Monse bajó y yo le recompensé con una golosina Y le di una vuelta para despejarlo Y volvimos a repetir el procedimiento Como siempre digo Con los caballos Ir despacio es avanzar más rápido Porque así no tienes que arreglar problemas Que salen por querer ir deprisa La segunda vez que Monse puso el peso Ya notamos al caballo relajado Ya tenía asumido que Monse se montara No vimos en ningún momento que el caballo se tensara Así que era el momento de subir bien al potro E intentar caminarlo Primero de todo Monse le puso el peso con la barriga Y yo intenté caminarlo Anteriormente eso no lo aceptaba Pero como podéis ver en el vídeo Lo acepta bastante bien Solo pedimos un par de pasos Monse vuelve a bajar Y damos otra vuelta Para premiarlo y despejarlo De nuevo Vuelve a poner la barriga Y esta vez pedimos más pasos Algunos pensaréis que somos muy lentas O dedicamos demasiado tiempo A esta primera monta Pero nosotras preferimos hacer las cosas despacio E intentar asegurarnos que el caballo está preparado Y más con los antecedentes de este potro Ya que se bloquea fácilmente Y retrocede en lo aprendido anteriormente Podéis observar que el potro va bastante bien Incluso yo no tengo que estar tirando todo el rato de la cuerda Para que ande Es bueno liberar presión cuando el caballo va bien En este caso La presión de la cuerda en la cabezada Es una forma de hacer entender al caballo Que esa actitud es la que buscamos Cuando liberamos presión Repetimos el proceso una vez más Podréis ver en el vídeo Que hay un momento pequeño Que el caballo se bloquea Se para Tenía que hacerlo andar Ya que en el momento que el caballo decide pararse Y Monse se hubiera bajado Volvemos a premiar el caballo Sin darnos cuenta Por la actitud que no era la que queríamos Teníamos que evitar a toda costa Que el caballo se parara por su propia voluntad Si tenía que parar Cuando yo se lo pedía Es por eso que le pedí unos pasos más Y entonces lo paré yo Y Monse se bajó Hay que vigilar mucho Estos premios que damos al caballo Sin darnos cuenta Muchas veces es la base de muchos problemas Ya que confundimos al caballo Sin saberlo Repetimos el proceso una vez más Esta vez Monse Monse antes de bajar Estuvo preparando a Obelix Para que deje de desmontar Sin problemas Cuando Monse se suba del todo Como veis en el vídeo Antes de bajar Se pone de pie Y se mueve un poco Ha llegado el momento Que tanto estáis esperando Esta vez Monse Se va a montar bien Segunda vez Que se monta Al potro Pero nunca Se había andado Hoy Lo vamos a andar Con la esperanza De que no se arranque Corra hacia adelante Sin control Fijaros el tiempo Que nos tomamos Para pasar la pierna Todo esto es precaución Repito Que alguno de vosotros Pensaréis Que mucho tiempo Dedicamos al potro Pero como digo La primera vez Es bastante importante El potro Tiene que llevarse Una buena experiencia Ya que depende De la primera vez De que Obelix Siga bien su doma O se tenga que arreglar Y os aseguro Que cuesta más Arreglar a un potro Con una mala experiencia Que domarlo de cero Fijaros bien Con el lenguaje corporal Del potro Las orejas Hacia los lados Y un poco Hacia atrás Eso nos dice Que está relajado Y pendiente Del jinete Fijaros su cola No la tiene Entre las nalgas Eso es bueno Nos dice Que no está apretado Y que de momento No saldrá corriendo Su cabeza No la tiene alta Más bien En una posición media Si la tuviera alta Nos indicaría Que el potro Está en alerta Y un caballo En este estado Puede salir Huyendo En cualquier momento Después de ver Todo lo positivo Que el potro Nos está diciendo Con su lenguaje Corporal Es momento De pasar Al siguiente paso Mover Al potro Con su jinete Encima Monse no se pone El estribo derecho Para no tocar El potro Por lo menos Por ahora Ya que en la primera monta Que intentó hacer Claudia Su dueña Nos dijo Que tocar el potro Con la pierna En ese lado Fue el desencadenante De que ella se cayera Así que Una vez que Monse estaba preparada Empecé a andar el potro Un paso Y Obélix No entró En pánico Ni se arrancó Así que Acariciar mucho Al potro Darle su tiempo Y volver a pedir Que ande Esta vez Intentar que el potro No se pare Puedes observar Que Obélix Sigue con la misma Actitud No está asustado No está tenso Simplemente Es algo nuevo Para él Y hay que dejarle Su tiempo Para que lo asimile Se puede ver En las imágenes Que al principio Los pasos del potro Son un poco Indecisos Hay que dejarle Su tiempo Y no hay que Forzarlo demasiado Cuando se para Poco a poco Ya conseguiremos Que se suelte Y sus pasos Sean más Fluidos Yo soy la que Va acariciando A Obélix Cada vez Para que vaya Cogiendo confianza Y vea Que no pasa nada Hay potros Que si de buen principio Los acaricia El jinete Se asustan Ya que aún No han asimilado Que tienen Alguien arriba Pensar Que donde está El jinete sentado Es uno de los puntos Muertos De visión Del caballo Y cualquier cosa Que se haga Arriba Pueden sorprenderles Y entrar En una Huida Como podéis ver El potro Se va parando No tiene Un paso fluido Va dudando Pero eso Se lo permito Ya que lo bueno De todo esto Es que cuando Le pido Que vuelva a andar Obedeces Ir a arrancar A correr En todo momento Desde que se empezó La doma De este caballo El único objetivo Ha sido Quitarle la manía De arrancarse Una vez Este vicio Este solucionado Se podrá avanzar Más rápido En la doma Pero ahora mismo Hay que dedicar Tiempo A arreglar Este problema Como he dicho Anteriormente Cuesta más Arreglar Que domar Y estoy casi Convencida Que este vicio Maña O manía Como queréis Llamarlo Lo ha aprendido Del día que Claudia Quise intentar Hacerle la primera Monta Y se cayó del potro Imagino Que el susto Que se llevó Obélix Fue bastante grande Y le ha quedado Marcado Y veo lógico A este comportamiento De las arrancadas Del potro En este momento Del vídeo Las paradas Que hace el potro Las pedía Yo Ya que quería Confirmar bien Que no se arrancara Cada vez Que le pedía Que andara Y como podéis observar Obélix Responde Bien A mis órdenes Poco a poco Iba soltando Un poco de cuerda Sin ejercer Ninguna presión En la cabezada Estaba preparando Al potro Para poder Alejarme Y empezar A andar En círculos Estando yo En el centro Como podéis ver Todo fue Muy gradualmente Siempre Atenta Para anular Cualquier Reacción No deseada De Obélix El potro Estaba respondiendo Bien Así que Seguimos Con la sesión De trabajo Pero eso Ya os lo contaré En el próximo vídeo Si no queréis perderos Nada De la historia De Obélix Suscribiros A mi canal Y activar La campanilla Para saber Cuando subo El próximo vídeo Si habéis aprendido Algo hoy Os agradecería Que dierais Like En este vídeo Y lo mejor de todo Que dar like Es gratuito Hasta el próximo vídeo Caballistas ¡Gracias!